Buenas gente, sean bienvenidos a esta séptima parte de Ataque a los Titanes 2 Estaba jugando el jueguito de Caballero del Zodiaco y justo entraba en un periodo de mantenimiento y por eso tuve que salir y ya que estaba me puse a grabar este séptimo capítulo Está haciendo frío, ya se siente el invierno No me acuerdo bien que estaba hablando en el capítulo anterior, estaba hablando de las figuras, de que prácticamente ya están terminadas Y no sé, que está en el séptimo capítulo, no sé si en el décimo, capaz que empiece a mostrar algunas de las figuras terminadas, creo que me daría tiempo Aunque al titán bestia ya lo tengo terminado, no sé, hasta el punto que lo quise hacer que sería el torso Capaz que lo muestre en una imagen, en el capítulo 10 Y no sé si también el titán hembra, aunque el titán hembra no tiene cabello Ya me expliqué en el gameplay anterior por qué no le hice el cabello Por el tema de que la hora de sacar el molde es algo que en las copias costaría mucho sacar Porque al estar separado del cuerpo y ser fino se quebraría Eso no me pasaría si los moldes serían en caucho de silicona Porque lo podría hacer en resina a las copias Es un material más resistente, o sea resina la buena Yo como lo hago en látex, hago las copias en resina al agua Que es un poquito más duro que ese nomás, pero está ahí nomás Que a la hora de desmoldar se quebraría fácilmente No sé bien qué juego voy a jugar después de terminar el ataque de los titanes 2 Como dije, si me queda como acá en Argentina se conoce como la manija Que son como muchas ganas de seguir Voy a ver si consigo el DLC del juego Creo que con el DLC pasa a llamarse The Final Battle Pero... Hay que ver cómo termina el juego este en sí Vi algunas cinemáticas, pero no sé No cinemáticas, algunos gameplays de Cómo serían los DLCs, pero No sé si son Son de verdad Esa figura, ese, bueno, ya medio tarde ya pasó la Eren medio transformada en titán, ese Está interesante para hacerlo en forma de figura Podría utilizar el cráneo que ya tengo Un cráneo hecho De plasticera para Para hacer a Eren El titán medio transformar ¿En qué estaba? Ya me olvido lo que estaba diciendo Tienes que protegerme, quizás puedas escapar vivos A partir de ahora tengo que hacer esto solo Yo también, Eren, no tenías que esperarme Y tampoco tendrás que vivir mis órdenes Ah, ya me acuerdo Estaba diciendo que están mirando Algunos gameplays de cómo se vería el juego Cómo serían los DLC del juego Pero no sé si son verdaderos porque Aparecía Armin en forma titana Señal de spoiler, bueno, es un spoiler del De lo que es el anime o el manga Los que no lo ven, no lo vieron, no lo leyeron Bueno, pero terminó que El anime termina que Bueno, vean el anime porque hacen muchos spoilers Pero resulta que Este personaje Que no aparece todavía Su forma de titán en el anime En el gameplay que vi Se transformaba en esa forma Pero el gameplay terminaba así de golpe Después de que se transformó En su forma de titán El gameplay terminaba de golpe Y como que me parecían Parece más un mod Que Que un DLC Creado originalmente de esta forma Pero me estaba llamando la atención Del DLC si pasan cosas como esas Porque Es algo interesante Bueno, esta es una de las Escenas Buenas que tiene el anime Por el frente que le hace Armin Al ejército Aunque No sé No me cierra mucho el personaje de Armin No me agrada la apariencia del personaje Por Por el cabello Y el pelo Y la forma que lo tiene No me cierra el personaje Capaz si Con otro estilo de pelo Ya cambiaría totalmente el personaje No hay que necesitar knew Debido Sabe Ah, en realidad es que de repente Tenía que conseguir Allambre Para poder hacer las figuras Del cuerpo completo Bueno, yo Hago solamente El trobo y la cabeza ¿Sabes? Algunas otras figuras Que sí, si De cuerpo completo Pero no en posiciones como una posición como decir una posición heroica sino parado más o menos más uno que está detrás de posición que como lo que vi en la imagen es un crash de crash mean over mutant y un broccoli un broccoli show de yasai niya del juego bueno y después de un conserje de little nymar que tiene los brazos pegados al cuerpo los pies cortitos y no era quilombo hacerlo porque no se iba a romper el molde salía fácil igual que las copias la diferencia es que lo que me pasó con broccoli que resulta que las piernas se le hice por separado al molde el cuerpo con el otro lado y los brazos también pero resulta que a la hora de hacer las copias como al desmoldarlo se parten las copias prácticamente los dedos son los que más se parten el comandante piscis yo estaba pensando en jugar el juego de one punch man no sé si tiene algún otro yo vi un par de gameplays del juego de pelea pero como que mucho no me cierra porque siempre como que según el gameplay como lo vi todas las peleas siempre terminan Saitama contra Saitama aunque no importa que ponele y vos estés jugando con con Genos contra ciclistas sin licencia ganas con el ciclista y de la nada tiene que pelear al ciclista contra Saitama es obvio que gana Saitama y después aparece el Saitama del otro equipo y es Saitama contra Saitama al final prácticamente el único personaje que tiene que saber jugar es con Saitama porque a Saitama nadie le hace daño lo que viene el gameplay es a ver bueno y eso como sería un motivo relacionado con como yo quiero hacer con el canal que es modelar una figura en relación o en base al juego que esté jugando como había jugado al ataque de los titanes 1 hice a la titan hembra un primer una primera figura de Eren en forma titán que me gustaba como estaba pero después dejó de gustarme por eso en esta oportunidad que arranqué el ataque de los titanes 2 volví a hacer a a Eren y como en este juego ya aparece el titán en el blindado dije al titano acorazado yo lo conozco más como blindado dije bueno voy a hacer al titano acorazado pero antes de terminar el juego ataque de los titanes cuando prácticamente cuando termina el ataque de los titanes 1 antes de arrancar el 2 dije al final del juego del ataque de los titanes 1 aparece el titán bestia o sea que en el dwarf va a aparecer entonces antes de arrancar el 2 voy a aprovechar y voy a hacer el titán bestia por eso antes de iniciar este juego ya tenía el titán bestia el titán hembra y una primera forma de Eren en forma titán que nos aumentó y ahora en este lo estoy volviendo a hacer y el titán acorazado pero lo que me estaba saltando era que en ambos juegos aunque no no tengamos que enfrentar contra él porque es una obstrucidad es el titán el titán colosal el titán colosal aparecen los dos y debería serlo pero no sé bien como estoy de cantidad de material porque prácticamente hay figuras que no no desarmé después de de sacar la molde a ver que tengo bueno tengo la figura del titán hembra el titán bestia que están ahí yo me la desarmé me gustó como quedaron un flint que es un camionero un juego de del juego Creepy Rod un escorpión de Mortal Kombat 10 que está ahí sin desarmar tengo material pero no tengo material suficiente no tengo suficiente no tengo suficiente prestigio tengo un un puño más o menos lo que entra es un puño tengo una más por acá yo había comprado cerca de dos kilos pero no 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 ahhh ya no puedo ver donde tengo más platiceras me acordé que yo había hecho eh la fruta Gomu Gomu de 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 One Piece y nunca recuperé esa platicera o sea todas esas platiceras están volviendo una plata de Targopol pero nunca la recuperé y no la recuperé porque no me gustó como había quedado de muelda había quedado muy muy frágil o sea a la hora de cargarlo no iba a poder contener bien la figura no se iba a salir de todo desformada casi como me salió con el líder de Resident Evil 3 cuando cuando lo cargaba resulta que el peso hacía que el cráneo se se aboche por el mismo peso y aaaa este hay que hacerlo como una carcasa creo que lo voy a volver a meter adentro y le voy a hacer una carcasa y le intento para copiar esa platicera Un plan de un cero cerca de él. 250 gramos, 200 gramos más o menos, más lo que tengo. Debo tener casi 300 gramos para utilizar sin destruir las otras cosas que tengo hechas. Aunque debería destruirlas ya porque se ha cumplido su objetivo que fue modelarlo y sacarle el coque. Igual algo lo que principalmente hago es, después de hacer una figura, la destruyo después de ver que la copia salga bien. Bueno, que veo que la copia sale bien, digo, bueno, listo. Me gusta como salió la copia, el monstruo lo tomo bien, listo. Por utilizar desaparecer. Y bueno, ah, ajá, ahí me di cuenta. Bueno, el flit, no sé por qué no lo destruí, porque acá está la copia de la cabeza. Me gustaría tener una webcam para mostrarles, pero no tengo. Bueno, el flit ahí está. Lo único que le falta es la vicerita de la borra. O sea, la solapa. Eso solamente le falta porque quería dejarlo aparte porque no iba a quedar en el muerto. Pero nunca le hice la copia. Ah, tengo que hacerle el cuerpo, que el cuerpo ya le hice el molde también. Y luego la figura, que dice plasticera. Que sí tiene su... ¿sabes cómo se llama? Su cuerpo. Pero miro esta figura y me encanta. Conoceré, la verdad. Me basé en las imágenes que encontré. Y si alguien conoce el juego, si lo muestro el personaje, le digo, mira, tienes esto. Lo van a sacar una porque me salió tan bien. Y yo no solo, yo le dije hasta un amigo del personaje, aunque no conoce el juego. Y luego, vi a la figura y dijo, que le encantaba como estaba, que tenía muchos detalles. Y bueno, ese debería serle la sala para visera y el cuerpo y ya podría destruirlo porque la cabeza ya está. El titán de Ander, ya tengo dos copias más o menos. Podría destruirlo. El titán bestial, le saqué como dos moldes más o menos. Y lo único que hice... Bueno, en realidad son como tres porque... Hice un molde de la cabeza, que era lo primero que tenía. Me gustó como quedó. Después dije, bueno, voy a hacer el cuerpo aparte. Hice el cuerpo aparte, le saqué el molde al cuerpo. Probando después, una vez que la copia entraba, encajaba correctamente. Y entraban los dos. Pero al cuerpo nunca le saqué copias. Quedó la cabeza ahí suelta. Y después hice dos moldes más. Tres, ya con cuerpo y cabeza combinados. Uno en caucho de silicona. Nunca lo cargué. Porque me había quedado justo sin material y quedaron algunas partes sin cerrar porque... Como al final le hice una caja de casa como para que... ...contenga... ...el caucho de silicona y cuando... ...se lo iba picando, se lo iba echarreando. Que iba mal. Y después le hice uno final en látex. Pero nunca cargué esos moldes. Por eso está todo ahí el titán bestial. Y con Scorpion. Con Scorpion pasó lo mismo. Le hice... ...un molde en caucho de silicona. Nunca lo cargué. Lo hice en látex. Nunca lo cargué. Y ahí está Scorpion. Mirando, mirando. Me doy cuenta que acá tengo... ...la cabeza de Crash Bandicoot. Y tengo la cabeza... ...solamente... ...porque... ...hice... ...el molde del cuerpo. Creo que lo hice... ...sí, le hice solamente un... ...un caucho de silicona. Pero... ...nunca lo cargué. Tengo dos cabezas de Crash Bandicoot dando vueltas por acá. Y quedaron bien. Pero nunca hice... ...el... ...lo que es el cuerpo. Nunca hice la copia del cuerpo. Bueno, y después... ...Rainer y Eren Titan ya prácticamente están. Tengo que sacarle molde, pero ahí está el tema. Porque... ...estoy medio ocupado con el tema de... ...el emprendimiento, de fabricar papel higiénico... ...que estoy con mis hermanos y amigos... ...y... ...como que me atrase. Aunque también tengo tiempo. Porque no, no es que trabajamos todos los días en eso... ...pero... ...me cuelgo. Porque si no estoy con ese emprendimiento... ...estoy con el canal... ...editando... ...grabando... ...si no estoy con eso... ...estoy modelando figuras... ...con respecto... ...relacionadas a los videojuegos... ...y si no estoy con eso... ...estoy con alguna película... ...alguna serie... ...o estoy durmiendo. Creo que todo... ...todas las cosas funcionan en todo... ...todos los videos. Bueno, a ver... ...lo bueno que tiene... ...de los juegos que juego... ...que... ...nunca me puedo quedar sin videojuegos... ...para modelar una figura. Bueno... ...de este juego... ...preciamente... ...después... ...me va a faltar... ...el Chitán Colosal. Porque los... ...y capaz... ...serán cargueros... ...no me acuerdo si aparece... ...no me acuerdo si aparece... ...según... ...el ejemplo... ...que ahí... ...pero el Chitán Colosal... ...es algo que siempre aparece... ...de a un tren... ...cinemáticas... ...aparece... ...después... ...bueno... ...hay algunos videos... ...que no... ...no los tengo gameplay... ...porque... ...es un juego que todos ya conocen... ...como... ...el Metal Club... ...hice compilado... ...el enfrentamiento... ...entre todos los jefes... ...en relación a ese... ...hice... ...la figura... ...de los Marcianos... ...que aparecen como... ...tres... ...entre tres y cinco Marcianos... ...aparecen... ...en el Metal Club 3... ...tirando alrededor... ...una piedra... ...hice esa figura... ...ahora... ...nuevamente... ...hice hacer una figura... ...del Metal Club... ...pero... ...me parecía... ...que iban a quedar fuera... ...de los personajes... ...porque... ...como son muy pixelados... ...no tenía... ...bien como definir... ...su forma... ...eh... ...tome... ...eh... ...una imagen de... ...del Metal Club 3... ...cuando se meten... ...en las cuevas... ...donde están... ...los Jesse y el Elefante... ...cuando... ...congelan a los personajes... ...y dije... ...bueno... ...voy a hacer... ...a ese personaje... ...con forma de muñeco de nieve... ...con su gorrita... ...que parece fácil... ...y bueno... ...quise ese personaje... ...que relacionado... ... con el Loom 3... ...pero... ...ahora que lo terminé... ...quiero... ...hacer algo más... ...quiero hacer... ...que quede... ...como... ...un estilo de diagrama... ...por eso... ...quiero hacer... ...ah... ...un Yeti... ...un Yeti... ...para luego... ...de tener las copias... ...ponerlo frente contra frente... ...como que Yeti... ...lo está congelando... ...al personaje... ...como pasa en el juego... ...me interesó eso del diagrama... ...porque... ...eh... ...como que las figuras... ...quedan muy... ...quedan bien... ...pero es mejor si... ...si tienen un... ...un entorno... ...con qué relacionarlo... ...más o menos... ...esos... ...más o menos... ...que estaba diciendo... ...Metal Club 3... ...quiero... ...tengo una sola copia... ...o sea... ...terminar... ...no termina del todo... ...viste... ...no está apintado... ...pero... ...hacer... ...3 o 5... ...no recuerdo... ...cuando son... ...que solamente... ...tendría que... ...cargar los moldes... ...porque tengo el molde... ...eh... ...tendría que... ...modelar solamente... ...la piedra que aparece... ...en el medio... ...de esas... ...las que tienen... ...a los dos... ...va a ser medio... ...un quilombo... ...el tema de... ...llamar el... ...un diagrama así... ...porque... ...eh... ...los macianos... ...están flotando... ...es el único problema... ...porque hasta diría que... ...puedo hacer una... ...la figura de la piedra... ...eh... ...ingeniarme de alguna forma... ...para... ...ponerles como que salgan luces... ...de adentro de los cráteres que tiene... ...de los agujeros que tiene... ...la roda... ...de una especie de meteoro... ...pero... ...el problema está... ...que los macianos... ...esos 3 o 5 macianos... ...que están alrededor de la piedra... ...están flotando... ...están gravitando... ...como copio eso... ...en un diagrama... ...sin que se vea... ...sin que quede un... ...un alambre que se vea... ...que manden a la fluya... ...como copio eso... ...esos 4 de led a la afirmación... ...de la mano... ...como copio eso... ...esos 4 de led a la mano... ...en esta parte de sus enemigos... ...esos 5 de led a la mano... ...que los caras de la mano... ...que los no 피 casos... Acaba de terminar el mantenimiento de Saint Seiyakot Y no sé si el mantenimiento es porque van a sacar a Hypnos de los invocados Y yo prácticamente no quiero gastar los diamantes Descubrí mirando videos de gameplays de algunos que están en el juego como Androly Sun Y otro más que de Argentina también, pero no recuerdo el nombre Que explicaban cómo funciona lo que es el gato, el gato de la fortuna Con el tema de los diamantes, yo pensé que tirabas una ruleta y podías perder diamantes O ganar, o quedar como lo mismo, o sea, las tres Salís igual, perdés o ganás, y no, al final siempre ganás La única diferencia es que ganás menos cantidad o más cantidad Pero necesitas una cierta cantidad de gemas de invocación para poder participar Entonces acumulé algunas Y creo que dura toda la semana, pero ya Hice la primera tirada que me pedía 20 Hice la segunda tirada que me pedía 30 Pero ahora para la tercera tirada Pero ahora para la tercera tirada Me pide 60 más o menos, y no llego ni en pedo Creo que toda la semana dura el gato, pero no llego a conseguir tantos diamantes Que hoy estamos poniendo miércoles, jueves, viernes y sábado No sé si está el domingo dura ahí Son 5 días Hasta el 13 ese día, pero cuándo, no sé cuándo cae el 13 Pero en 5 días puedo conseguir Cerca de 15 diamantes o más Yo debo tener unos 32 No, si estuviese 35 llegaría a 50 Pero me pide 60 y algo, así que no, no sé Y recién el lunes es seguro que consigo más diamantes Pero ya el evento terminó Va a terminar y puede ser el evento esperado, está muy bien Es como que dura Arranca el primer lunes de cada mes Creo que dura la semana Pero Pero Vi que por eso Hay New players que Juegan el juego Y pueden tirar Muchos diamantes Y es prácticamente porque Yo pensé que gastaban muchos dólares Porque acá en Argentina El dólar Vale una fortuna Y Y te tiraban y yo decía ¿Cómo pueden gastar tanta plata? Y al final Hacían el evento del gato Y con eso Concedían muchos diamantes No sé cuántos diamantes pueden conseguir así por mes Y yo Fui acumulando muchos diamantes igual No me crees Bueno no fui acumulando Fui gastando muchos diamantes Pero Tenía que estar esperando Pero ahora me di cuenta Que de esa forma Que de esa forma O sea Voy a tener que bancar No tirar los diamantes Ver como Pasan los personajes que están Para sacar el Durante el evento Y no poder tirar Para cunar más diamantes Voy a tener que Dejarlos pasar Pero Pero más adelante Eso va Va a beneficiar Porque lo voy a tener que esperar Para conseguir diamantes A ver Igual no me quedo Tengo Casi todo Tengo Estoy casi full roster De De los personajes del juego O sea Estaba contento Y dije Bueno la otra vuelta Con este Con la diosa Tengo los tres dioses Que hay en el juego Los saqué Justo el día Que termine el evento ¿Qué pasa? A ver si digo Sí hijo Ya tengo los tres Los tres dioses del juego Ahora otro día sacan A Ignos Otro dios más No sé cuántos diamantes Gastei Y ahora tengo Tengo 34 Pero no quiero gastarlos Quiero acumularlos Por la próxima Tengo los doce dorados Tengo Todos los marinos ¿Qué más tengo? De los de armadura divina Solamente me faltan Dos No, tres En realidad dos Porque todavía no salió Yo Con su armadura divina Salió una estrella Que lo tengo Iki de Fénix Que lo tengo Me faltan Andromedis Y... Bueno y después Están las armaduras divinas Que todavía no aparecen En los juegos Que solamente aparecieron Que yo los vi en el juego De pelea De... Lo juego entre y tres En almas de soldados Ahí aparecieron las armaduras divinas De los dorados Pero... En este juego En este juego No hay señales todavía En Sensei Yakutsu para Android No sé si está para ahí Pero para Android Está bien De los jugadores En... En Android En el otro célulo juego Me parece que estoy hablando Demasiado de otros juegos Y... En vez de hablar de... Del gameplay por el que viene O que es este En el ataque En el sistema Igual es medio variado también Te puedo grabar un gameplay de algo Pero te hablo de... Te hablo de otro juego Te hablo en la estructura que voy haciendo Aunque no estoy mostrando imágenes De cómo están quedando O las figuras que hice Que... Como dije en el capítulo 10 Capaz que suba el... El ataque... En el ataque El... Titán bestia Y el titán femenino O sea, las figuras originales Sin copias Son todo... Todo grises que últimamente Pues son... El material del... El color de la platicera que tengo Es de ese color Después... Estaba pensando... En... En hacer un banner del canal Con todas las figuras que tengo hecho de... De los gameplay De los juegos que estuvo Pero... Me di cuenta como que... No van a entrar O no se van a distinguir No sé a qué tamaño Me deja ponerlo en... Un banner Las proporciones de ese imagen Porque si no... Primero... Tengo su figura de entrar Está bien Pero... ¿Qué va a pasar cuando sean 20? ¿Qué va a pasar cuando sean 30? Así, 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 no sé Bueno... Me tengo como ganas de decir... El... El... El canal va a llegar hasta tanto... O... Voy a modelar hasta tanto... Y ahora mismo no sé cuántas figuras tengo... Un... Para acomodar en un banner Prácticamente... Esto es algo de las cosas que no estoy dejando a medias Estoy muy... De dejar cosas a medias Eh... Bueno, a ver... Una de las cosas que dejé a medias Eh... Estudio... Estudio torciario Administración de recursos humanos y operaciones laborales La Tecnicatura... Eh... Directamente... En el último año No fui a dar los exámenes finales nomás Porque... Prácticamente dije... No me gustan, no quiero estar enfriando en una oficina Listo, lo dejé ahí Eh... Eh... ¿Qué más? Eh... Eh... Bueno, el tema de... De... De hacerme... Mi casa Me compré el terreno El terreno legal no de esos tomados como es acá en Argentina Se imaginan la cantidad de terrenos tomados que hay Muchos inmigrantes Mucho... Mucha gente misma de Argentina que toman terrenos que no le pertenecen y los venden Yo recuerdo cuando... Me compré mi terreno, trabajé todo un año entero Sin gastar plata Es como un ejemplo, ganaba... Mmm... Doce mil pesos en ese tiempo Al mes Y... Diez eran para el terreno y dos eran para mí Y así estuve... Casi un año entero El terreno lo pagué... 100 lucas Me acuerdo En ese tiempo no... No sé cuánto valdría, pero... Creo que ahora es el... Bueno, no es que no sé cuánto valdría Pero creo que esos 100 lucas ahora... Serían... Un equivalente a 400 pesos argentinos Eh... Igual está muy bien ubicado el terreno Bueno, está... A una cuadra... Una... Una ruta... De las principales Una cuadra en realidad media porque está sobre la mansada que está sobre la rueda Pero... Atrás... Bueno, eso fue algo que es la media Tengo el terreno ahí No necesito nada Después de más... Las figuras... Como que las estoy haciendo demorar mucho, pero las termino... Al final... Tengo en espera... El terreno dice que... Con esto... Como una estampada y cago un pepite Y ya sigo con otras Quiero seguir con otras Tiene las copias Y... No se imaginan las figuras que tengo que pintar Creo que una de las... Dos pinas Creo que más tengo que pintar Dos tres Tengo... Eh... Un nemesis pintado Era medio mal pintado, como no sé pintar Eh... Una cabeza de Flint De Cristina Guard Y... Una cabeza de N Cortex Bueno, y el marciano mete el look Que no me sale muy bien el color Y una cabeza de... El... Un personaje de Atolagui, Leylaq Que solamente pinte la cabeza No me pinte el cuerpo Pero... Bueno, como ven... Son muy de dejar cosas familia Ah, y también le pinte... La cara... Un personaje de Boku no Kiro No me acuerdo el nombre Pero está bonita Eh... Eh... Después tengo un Shen Long Que también se dice que está desarmado Porque... Tengo que ensamblarlo Porque es el cuerpo en partes Y... El... El... Y no sé si me decido a poder Eh... Sacarle el molde a la... A la figura completa Entonces lo tuve que fraccionar y... Sacar el molde por partes También tengo... Al Likker de Resident Evil Que la figura más grande que hizo Fue una de las primeras Que... Que... Eh... Tengo que pintarlo Tengo que arreglarle el cráneo que tiene hundido Y tengo que embasizar un poco la lengua para que... No se noten las uniones Ponerle así... Y muchas cosas más Estaba haciendo un casco de Iron Man también Que... Lo había hecho... En papel En un tipo de... Vamos a decir arte Que se llama patroca Eh... Que se resina... Con fibra de vidrio Lo macicé Pero... Ahí quedó No lo terminé Estaba quedando bien Pero en verdad terminé Bueno... Creo que con esto ya terminé de hablar... De lo que serían las figuras Creo que... De otro ejemplo No me acuerdo si hablé también Esto es prácticamente siempre lo de lo mismo O sea que... Con este... Ya sé que... Como que le doy un cierre El tema de las figuras Aunque sé que en el capítulo... La parte 10 Voy a estar mostrando algunas Relacionadas a este juego Es obvio que sí Me estoy prácticamente contestando sobre... Estoy pensando... O... Desde... Si vuelvo a hacerlos antes Como antes O sea que no sean narrados Se los subo uno por día Pero como son narrados Lleva más tiempo Lleva más tiempo Porque necesitan más concentración El tema de grabarlo Y sería... Medio complicado decir Si voy a grabar todo Con narración Y después te das cuenta Que el micrófono está desactivado O... Que no te tomo bien el sonido Algo... Algo siempre puede pasar Lo bueno de... Que tengo este cañón acá Porque si no... Igual... ¿Qué le bajaron? Eh... Un poquito más de un cuarto de vida Se bajaron a él Bueno... O sea... Y ahí justo bajé los dos titanes Con el camino que estaba a cacer Buen trabajo en mi casa O sea... Yo me ocuparé de todo el resto El personaje este... El personaje que tengo controlable Lo que hice sin ganas Prácticamente como me hicieron a mí Sin ganas Soy el hijo del medio Si fuera muy fanático de... Más fanático diría... De lo que es el anime y el juego Si fuera muy fanático de... De lo que es el anime y el juego Prácticamente el anime De... De lo que esto... Anime, juego, manga ¿Se escucharán? No hay gente que viene Entonces... No hay gente que... Que lo que esto... Que se escuchara... Que es el anime de este anime De lo que es el anime Se escucharán? De lo que es el anime Vamos a decir... Los soldados... Esa espada que tiene Armin... En la mano... Podría haber... Podría haber... Podría haber... Modelado... El anime... ¿Por qué? ¿Por qué? Como para tener como Adorn Y después en ese filo se lo haría con algo Y bueno, hasta acá queda este gameplay Justo se me estaba ocurriendo algo de hacer para hacer O sea, con el mango, como dije Unir dos hojas de un cúter Para que quede como la espada bien terminada Patente pendiente Bueno, nos vemos en la próxima